Hoy mortales, sopla mejor ...salpón para comprar la máquina nueva o para hacer una nueva línea de producción Esa no te la presta muchas veces otro banco privado, te la presta el banco público Acá hay una cuestión que es la tecnología Nosotros como Banco de Nación estamos haciendo mucha inversión para tener el venama Hay un reconocimiento a la tarea de los trabajadores bancarios en la pandemia Nosotros tenemos un desafío de enseñarle a la sociedad educación financiera Y ese es un desafío que no lo agarra cualquiera, lo tiene que agarrar el Banco de Nación El Banco gana plata, el Banco tiene buen balance En los 43 años y medio que tengo de Banco, jamás me visitó un director Y para mí una satisfacción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!